González participó en Yo me llamo en 2017 interpretando a Ana Gabriel y desde entonces no ha parado de ser exitoso gracias a su personaje. Pero desde hace tres meses un fuerte dolor en la espalda lo ha tenido casi sin poder moverse. Encontraron que este dolor recurrente a través de primero de una radiografía era que ya se estaba generando una artrosis en mi columna. Esta artrosis pues esto viene siendo por edad seguramente, también por todo el tiempo que llevo como artista. Y pues vieron que se está como presionando algunas de las vértebras y esto pues está generando una hernia y la hernia comienza a repercutir en uno de los nervios que van hacia la médula. Y pues por ende el dolor tan intenso que comenzó a ser demasiado fuerte. Tengo una hernia, tengo unos espuelones, se llaman así como unas ramificaciones de los huesos de las columnas que son parte de lo que está también presionando el nervio. Entonces aparte de eso yo tengo tres hernias discales en la parte de cuello. Fernando asegura que ha probado varios tratamientos para combatir las fuertes molestias, pero hasta el momento nada le ha funcionado. Pastas, inyecciones, quiropraxia, masajes, pero ya estos métodos no son funcionales para mí. Ya no podía ni sentarme ni acostarme, era mucho más doloroso que estar sentado. La única forma era ponerme de pie y en estos tres meses pues que sí soy un candidato para operar, lo cual estoy muy preocupado. Estoy pensando muchísimo si me voy a realizar este procedimiento. No estoy negándome a hacerlo, pero en realidad cuando eres el caso comienzan a pasarte una cantidad de cosas, comienzas a investigar y a darte cuenta que a muchos les fue mal, que a otros les fue bien. Y se va llenando uno como de unos miedos y también de otras fortalezas. Su mayor preocupación es que en marzo inicia... Que yo tengo un personaje que es fuerte, un personaje que es de mucho tiempo de caracterización, o sea, de estar sentado en caracterización después de subirme. O sea, que casi que sobre... Sobre... Llevar y recargar mi cuerpo para poder soportar el dolor. Que digamos que por la adrenalina uno a veces se le olvida porque está uno en el escenario. Pero cuando se baja uno de allí, pues, el cuerpo cobra factura ineludiblemente. El artista hace lo que dicen muchos, el payaso, que ríe por no llorar y definitivamente la función continúa. ¡Ay, pronta recuperación! ¡Pronta recuperación! Me preocupa lo de la gira, que va a salir menos de dos semanas, una gira en el exterior y que no va a poder. A ver, primero la operación, que lo puedan operar, recupérese pronto. No, primero las fechas. No, señores, primero la salud. En serio, estamos poniéndonos conciertos o unas presentaciones antes que la salud. Dios sabe lo que hace. Sí, yo entiendo, Amai, pero entiendo allí porque cuando uno es tan responsable, a uno le cuesta trabajo correr esas fechas. Pero sí debería considerarlo. Prioridad en la vida, la salud. Muchachos, el escenario cura. Y yo sé por qué decir. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal!